Estamos en el día número 181 de la pandemia, bien, sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con la información de la semana del 12 al 18 de marzo, ya que no tenemos más información del Ministerio de Salud, y esa semana del 12 al 18 de marzo se presentaron 517 nuevos contagios, 4 fallecimientos y se hicieron 19.875 pruebas o muestras. Desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.371.810 colombianos, de estos del 21 de marzo que murió la primera plaza por la pandemia en Colombia, en la Costa Atlántica, un asista de profesión, han fallecido 142.665 hasta el 18 de marzo. Se han recuperado 6.185.327 y hay todavía enfermos por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud llama casos activos, 877 personas enfermas por la pandemia. En hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en cárceles, en condominios, en viviendas, en apartamentos de todo el territorio colombiano, hay todavía 877 personas, a lo que el Ministerio de Salud llama casos de enfermos casos activos. Y en el mundo, hasta el 18 de marzo se han contagiado 676.609.955 ciudadanos del mundo. De estos habían fallecido hasta el 18 de marzo 6.882.995 ciudadanos del planeta Tierra. Este es el día número 281 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Desde el tanque de Senador de la Quebragua Rus, en el día número 81 de la no prestación del servicio del cable aéreo. No hay cabinas en el aire. Esperemos a ver que en ocho días llegan los italianos, que son los que van a dar el benedicto, la licencia, bueno, la constancia de que la alcaldía puede cumplir el rol del manejo del cable, porque estuvieron aquí, pero debido al techo ese que se levantó en el barrio Lleras, pues se fueron otra vez a Europa y hay que esperar que regresen otra vez estos especialistas en cables. 281 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, de la semana del 12 al 18 de marzo, con cuatro fallecimientos y 817 personas todavía enfermas por la pandemia. Seguiré mandando más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, sábado primero de abril. Este fue el día 281 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé.